Lili Tellez critica método de la oposición para elegir candidato, ya no participará en el proceso. Lili Tellez señaló que el método de la alianza opositora Va por México no garantiza equidad entre los aspirantes. La senadora Lili Tellez criticó el método de la alianza opositora Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, para elegir a su candidato presidencial, por lo que no participará en el proceso para ser candidata. Ya he decidido que no participaré en ese proceso, por congruencia y sentido ético no me inscribiré en la contienda convocada, dijo en un video que publicó este miércoles en sus redes sociales. En la grabación de no más de cuatro minutos, la legisladora señaló que el procedimiento de la oposición no garantiza condiciones de equidad entre los aspirantes ni otorga el poder a los ciudadanos ni genera certidumbre menos existen reglas sobre el origen del dinero para financiar estas actividades. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos, no generan certidumbre sobre autenticidad del padrón electoral interno y al forma de recibir y contar los votos, no existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué interés está detrás de cada aspirante, señaló. Recordó ante las confusiones que generó este método, envió 50 preguntas sobre la legalidad, transparencia y la certeza del proceso, sin embargo, no tuvo respuestas. Aseguró que el resultado para elegir al candidato presidencial no dependerá del voto de los ciudadanos, pese a que habrá encuestas y consulta, pues esto se someterá a factores de decisión que aún se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados, no podemos combatir la ilegalidad violando la ley, no podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen, declaró. Lili Tellez publicó un video en Twitter en el que explicó por qué ya no participará en el método de selección de candidato presidencial en Va por México. Lili Tellez anunció que ya no participará en la contienda para ser candidata presidencial en las elecciones 2024, de la mano de la Alianza Va por México. Desde que se dio a conocer el método de elección del candidato, Tellez cuestionó esta opción y envió un documento con 50 preguntas para el comité organizador. En una entrevista aseguró que su principal preocupación era que no se transparentara de dónde saldrían los recursos. Lili Tellez añadió que su objetivo era ser una candidata legal y blindarse de los ataques tanto del presidente López Obrador como de Morena. Ahora, también añadió que este proceso no garantiza que haya condiciones de equidad entre los aspirantes. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos, fue uno de los puntos que cuestionó la legisladora. ¿Cómo le iría a Lili Tellez si fuera candidata presidencial? Desde 2022 Lili Tellez había expresado sus intenciones de ser candidata presidencial por lo que era considerada en las encuestas que medían su apoyo. De acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero, la senadora Xochitl Gaelves y Lili Tellez, así como el diputado Santiago Creel, captan 11, 10 y 11% de las preferencias, respectivamente. De acuerdo con el sondeo, el nivel de conocimiento que tiene la gente sobre Xochitl Gaelves, Lili Tellez y Santiago Creel es muy similar, el cual alcanza alrededor de tres cuartas partes de las personas entrevistadas. También N cuentan con niveles similares de popularidad, al sumar entre 23 y 24% de opinión N favorable cada uno. El estudio también indica que las opiniones negativas que capta cada uno de los tres son de entre 38 y 39%. Un fuerte abrazo.